Buen día, camaradas. Continúo con la publicación y la grabación de temas para clarificar el papel del troquismo con respecto a nuestro movimiento. Hoy, hace pocas horas, hice una publicación y una grabación sobre cómo el camarada Stalin se refería a las tendencias del ultraizquierdismo y el derechismo como dos hermanos gemelos que debíamos combatir. A esa publicación recibo un comentario de un troquista, antistalinista por supuesto, en la cual cita un documento supuestamente realizado por Lenin, en el cual acusaba al camarada Stalin de violencia contra sus compatriotas georgianos. A mí me pareció un excelente ejemplo para ejemplificar concretamente cómo trabajan los troquistas. Claro, lo que ellos suponen, los troquistas, es que nosotros, los marxistas-levinistas, no les podemos contestar. Este muchacho citó una fuente y puso el tomo 36 de las obras completas de Lenin, pensando por supuesto que nadie iba a poder refutarlo. Bueno, para desgracia a este troquista, yo poseo las obras completas de Lenin, ¿no? Y qué encuentro con respecto a esa acusación de un georgiano que había aplicado violencia contra sus compatriotas. Entonces, ¿quién era ese georgiano? ¿Era Stalin? No. Era otro georgiano que se llama Orso de Nikkiste. Acá vemos. Lo que Lenin acusaba a Orso de Nikkiste era que, como autoridad para todos los ciudadanos de causa, no tenía derecho a mostrar esa irritabilidad. ¿No? Por el contrario, estaba obligado a mostrar un dominio de sí mismo, ¿sí? Que no puede exigirse a ningún ciudadano común. ¿Sí? Y luego, el camarada Lenin dice que, más adelante, en tercer lugar, hay que imponer un castigo ejemplar al camarada Orso Nikkiste. Lo digo con tanta más pena porque soy uno de sus amigos personales y he trabajado con él en el extranjero, en la inmigración. Y terminar de investigar o investigar de nuevo todos los materiales de la Comisión Sarsinski a fin de corregir toda la enorme cantidad de injusticias y de juicios parciales que indudablemente contienen. Se entiende que la responsabilidad política de esa campaña nacionalista auténticamente gran rusa debe imputarse a Stalin y a Sarsinski. Lo que sucedió fue que Stalin fue comisionado junto con Orso Nikkiste al Cáucaso, más específicamente a Georgia, para interceder en una disputa entre los camaradas georgianos. El que aplicó la violencia personal golpeando a los georgianos fue Orso Nikkiste. Y Lenin les adjudica la responsabilidad política a Stalin y a Sarsinski por ser los jefes de la misión. O sea, Stalin fue comisionado como jefe y Sarsinski fue comisionado como investigador por los problemas que había causado esta comisión. Es decir, es absolutamente falso que Stalin haya atacado personalmente a sus compatriotas georgianos. Siendo que él los conocía muy bien y sabía que eran en su gran mayoría mencheviques. Pero igualmente no cometió el crimen por el cual este troquista lo acusa. Esto lo que demuestra es, repito, la falsedad de los troquistas, como venden gato por liebre, digamos. Y ese es el método de discusión de ellos, ¿no? Es un método falso, mienten, tergiversan permanentemente. Es nuestro deber encontrar la verdad. Encontrar la verdad es un trabajo realmente muy arduo, porque hay que ver las fuentes, hay que estudiar mucho. Pero lamentablemente no lo podemos evitar. Ahora termino con esta grabación. Y mi idea es adjuntar el comentario del falsificador troquista para que puedan ver la veracidad de lo que estoy afirmando. Gracias camaradas, venceremos.